Música Música Ais leharan que tu ru buru á gai Ais leharan que tu ru buru á gai El peor de la vida, el peor de la vida El peor de la vida, la vida El peor de la vida, el peor de la vida Me lo haré en el peor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!